me acaban de decir que un s 23 ultra vale casi 2 millones y medio de pesos es una locura 2.500 dólares la verdad que no son números irreales ahora voy a preguntar en otro lado la famosa agua danzante lo que me causa gracia es el mira como tira mira se llevaron parte de la plata no está acá mira pensé que era una pensé que eran unos dientitos de jubilada esto me causa gracia es una canillita que tira agua eso es que la reta bueno confirmado 2.400.000 un samsung s 23 ultra ojo es el tope de gama lo que vos quieras al blue son 2.000 dólares el blue por el que está en 1.100, 1.200 22.000 pesos está muy bueno estos valen 9.000 pesos 9.000 pesos en cuota regalado escuchen de fondo la música no tiene precio los 9.000 pesos es Bueno, Puma subió el precio de la Puma. Fisla subió el precio de la zapatilla, pero no de la ropa. Shores a 9.000 y busos a 22.000. Vamos a ver las zapas en el Grinch. Vamos a ver las zapatas. 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 Vamos a ver. Vamos a ver las zapatas. 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 Están todos locos, la sandía 600 pesos, melón 1700 y bueno, sandía no queda otra. Mira, estos productos hardcore son un poquito caros para mí, 1175, siempre hardcore un poco más caro, 1500, el Buckley, mirá el blocazo, 7800, 148, pero tiene un kilo, es esto, un kilo de asesino, la playadita 1600, que difícil que es encontrar el aceite Natura, por eso cuando estaba en cantidad y yo me llevé como 30 a 40 litros, a 600 pesos el litro, esta es con gala, la San Benedictino, pero de donde saliste, 600 pesos, amigos, rajo, 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 a la calle, hay calor, seguimos.